El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 5 de octubre y recordamos a los santos, Zacarías e Isabel. La fama de estos dos santos se debe a que fueron los padres de San Juan Bautista. El nombre de Zacarías significa, Dios se acordó de mí. Isabel quiere decir, consagrada a Dios. La bella historia de estos dos esposos la cuenta San Lucas en el primer capítulo de su evangelio. Hubo en tiempos del rey Herodes, un sacerdote llamado Zacarías, casado con Isabel, una mujer descendiente del hermano de Moisés, el sumo sacerdote Aaron. De estos dos esposos hace el evangelio un elogio formidable. Dice así, los dos llevaban una vida santa, eran justos ante Dios y observaban con exactitud todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ojalá de que cada uno de nuestros hogares se pudiera decir algo semejante. Sería maravilloso. Dice San Lucas, Zacarías e Isabel no tenían hijos porque ella era estéril. Además, ya los dos eran de edad avanzada. Un día, cuando Zacarías le correspondía el turno de subir al altar, detrás del velo, a ofrecer el incienso, toda la multitud estaba afuera rezando. Y se le apareció el ángel del Señor. Zacarías, al verlo, se llenó de temor y un gran terror se apoderó de él. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, dará a luz un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Él será para ustedes gozo y alegría. Y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá licor, estará lleno del Espíritu Santo, convertirá a muchos hacia Dios. Y tendrá el espíritu del profeta Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo saber que esto que me dices es cierto? Porque yo soy muy viejo, e Isabel, mi esposa, es estéril. El ángel le dijo, yo soy Gabriel, uno de los que están en la presencia de Dios. Y he sido enviado para comunicarte esta buena noticia. Pero por no haber creído a las palabras que te he dicho, te quedarás mudo y no podrás hablar. Hasta el día en que sucedan estas cosas, se cumplirán todas a su tiempo. El pueblo estaba esperando que saliera Zacarías, y extrañaban de que demorara tanto en aparecer. Cuando apareció, no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había tenido alguna visión. Él les hablaba por señas. Después, Isabel concibió un hijo, y estuvo oculta durante cinco meses. Y decía, Dios ha querido quitarme mi humillación, y se ha acordado de mí. El ángel Gabriel contó a María Santísima en el día de la Anunciación, que Isabel iba a tener un hijo. Ella se fue corriendo a la casa de Isabel, y allí estuvo tres meses acompañándola, y ayudándole en todo. Hasta que nació el niño Juan, cuyo nacimiento fue un verdadero acontecimiento, como se narra en el 24 de junio. Que Dios conceda a los padres de familia, imitar a Zacarías e Isabel, llevando como ellos una vida santa, siendo justos ante el Señor, observando con exactitud los mandamientos y freceptos de Dios.